Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón posando en la estación Te busqué en un viejo tocadiscos y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón Y me encontré tu amor sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Empezar a mi pueblo por el camino viejo Y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo